¿Qué es la unidad? Que todavía nos queda en el país, yo concibo la unidad desde dos perspectivas, desde una perspectiva político-electoral que es fundamental para el tema de las elecciones 2010 y siguientes, pero también creo en la unidad cívico-ciudadana. Yo creo que los partidos y el tema electoral es solo una expresión de poder, hay muchas otras expresiones de poder en el que los diferentes actores y movimientos sociales nos estamos desenvolviendo, en el que nos estamos aportando. Entonces esa unidad patriótica tiene que tener esos dos ejes, lo político-electoral y lo cívico-ciudadano. Cada uno por su lado no vamos a lograr derrotar a los neoliberales. Si no hay unidad patriótica, desgraciadamente ganan los neoliberales, que no son solo los aries, es toda esta oligarquía antipatriótica, pierde el pueblo de Costa Rica, pierden esas grandes mayorías que están enfrentando hambre en este país, que no tienen trabajo, que no tienen acceso a la educación, a la salud, pierde el país. Qué lástima, ¿verdad? Qué lástima que una persona con la trayectoria de él, yo voté por Otón Salís en las elecciones presidenciales anteriores, esta vez yo no voto por Otón Salís. Si no va en una coalición patriótica amplia, repito, de partidos y de movimientos sociales, yo personalmente creo que no es la opción. Desgraciadamente esa arrogancia y ese ego tan grande nos daña, él no tiene conciencia. No sé si sus asesores o asesoras no han podido incidir para que logre bajar un poquito ese ego, que entienda que él es uno más en este gran espectro de protagonistas políticos y sociales. Puede ir solo, pero no va a poder gobernar.